MÚSICA Esto fue, es y serán los instrumentos musicales. Y vamos a interpretar una pieza que se llama Salsa Roja. Una rica Salsa Roja para unos tacos al pastor o para unas quesadillas, para unas tortas, para un pozole, para unos guaraches. Así es la vida, llena de condimentos. A saborear Salsa Roja. ¡Eso! En México se prepara la comida con picante. Si eres muy valiente no le temes enchilarte. Escucha muy atento para que puedas preparar una rica Salsita Roja que tú puedas saborear. ¡Saborear! Debes ser muy listo para escoger cuáles serán los chiles que le vas a poner. Tres chiles mulatos, habanero, chihuasuleo. Pueden ser serranos o chipote o cascabel. Unos sin tomates tienes que asar. Juntos con los chiles hay que ponerlos en el román. Ya que están asados, debes de procurar ponerlos en agüita y dejarlos enfriar. Ahora en el volcajete unos sacos cebolla y sal. Los chiles y jitomates, vamos, vamos a triturar. Ahora en el volcajete unos sacos cebolla y sal. Los chiles y jitomates, vamos, vamos a triturar. ¡Ay, de qué muele! ¡Ay, qué rica esa brosura! ¡Ay, muele, que muele! ¡Moviendo la cintura! ¡Ay, de qué muele! ¡Ay, qué rica esa brosura! ¡Ay, muele, que muele! ¡Ay, moviendo la cintura! ¡Eso! ¡Instruñamos los musicales! ¡Si bien no podemos quitarnos el ruedo, ¡enfréntalo! ¡Hazlo divertido! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, esa salsa sabrosa! ¡Gosa, esa salsa figosa! ¡Baila, esa salsa sabrosa! ¡Gosa, esa salsa figosa! ¡Ay, qué rica! ¡Uy! ¡El bajo! ¡El abrazo también para Leonardo Gutiérrez! ¡Golante! ¡En el ritmo! ¡En la batería tenemos a Gibran Baird! ¡En los regaños musicales! ¡Roberto Mendoza, la guitarra! ¡Y en las letras y en las canciones! ¡En la cantada, Isaac Mendoza! ¡Instruñamos los musicales! ¡Si bien no podemos quitarnos el miedo, ¡Enfréntalo, enfréntalo, hazlo divertido! ¡Y el bebón! ¡El aplauso! ¡Huele que huele! ¡Ay, qué rica esa grosura! ¡Huele que huele! ¡Ay! ¡Moviendo la cintura! ¡Eh! ¡Muele que huele! ¡Ay, qué rica esa grosura! ¡Tenga la espalda! ¡Muele que huele! ¡Moviendo la cintura! ¡Muele que huele! ¡Ay, qué rica esa grosura! ¡Ay, muele que huele! ¡Moviendo la cintura! ¡Ay, qué rica esa grosura! ¡Ay, muele que huele! ¡Moviendo la cintura! ¡Muele que huele! ¡Ay, qué rica esa grosura! ¡Puede que mueve!